Tras frustrar un asalto, dos elementos de la policía municipal fueron recibidos a tiros por los presuntos ladrones y murieron en el lugar. Los hechos fueron registrados en el Banco Santander, ubicado en la avenida Tecnológico, cruzó con calle Nuevo León, alrededor de las 13 horas de este lunes. Se recibió una llamada de alerta al número de emergencia 911 de un asalto a mano armada por sujetos desconocidos en dicho banco, por lo que los elementos municipales, de los que aún no se proporcionó a su nombre, arribaron para tratar de evitar el atraco, pero fueron recibidos con una lluvia de balas y murieron en el lugar. Solo se confirmó que los elementos eran un hombre y una mujer policía. Los responsables de este atraco y del homicidio de los elementos no se lograron detener, a pesar de implementar operativos de búsqueda y peinar toda la zona.